Tu nombre me sabe a fe, tu nombre me sabe a calma, me sabe tu nombre amor, tu nombre sabe a esperanza, tu nombre me sabe a tiempo, en que de niño rezaba, tu nombre Virgen María, tu nombre Virgen del alma. María de la Tare, María de mi esperanza, María de mi niñez, María de mi ayolanta, tu nombre aprendí de niño, tu nombre vio mi infancia. Tu nombre me sabe a paz, tu nombre me sabe a cielo, me sabe tu nombre a luz, tu nombre sabe a consuelo, tu nombre me sabe a tiempo, en que de joven luchaba, tu nombre Virgen María, tu nombre Virgen del alma. María de Nazaret, María de mi esperanza, María de mi niñez, María de mi añoranza, tu nombre aprendí de niño, tu nombre vio mi infancia. Tu nombre me sabe a mar, tu nombre me sabe a magia, me sabe tu nombre a sol, tu nombre sabe a bonanza, tu nombre me sabe a magia, tu nombre me sabe a magia, tu nombre me sabe a tiempo, en que de joven luchaba, tu nombre Virgen María, tu nombre Virgen María, tu nombre Virgen del alma. María de Nazaret, María de mi esperanza, María de mi niñez, María de mi niñez, María de mi añoranza, tu nombre a bendición, tu nombre a bendición, tu nombre vio mi infancia.